Hola. La salud cognitiva se refiere a la capacidad del cerebro para procesar información y realizar actividades mentales de manera efectiva. Incluye la memoria, el aprendizaje, la atención, el razonamiento y la toma de decisiones. La salud cognitiva es importante para mantener una calidad de vida óptima, ya que nos permite realizar tareas diarias, aprender nuevas habilidades y adaptarnos a situaciones cambiantes. Además, una buena salud cognitiva puede prevenir enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Hay varias formas en que puedes mantener una buena salud cognitiva. Algunos consejos incluyen mantener una dieta saludable y equilibrada, hacer ejercicio regularmente para aumentar el flujo sanguíneo al cerebro, dormir lo suficiente para permitir que el cerebro descanse y se recupere. Desafiar el cerebro mediante actividades mentales como leer, hacer crucigramas o aprender una nueva habilidad. Mantener relaciones sociales y emocionales saludables. Controlar el estrés y la ansiedad. Espero que esta información te haya sido útil. Cuida tu salud cognitiva y mantén tu cerebro en forma.